Empieza a templarse la campaña electoral, comienzan las comisiones a actuar, se están organizando los partidos, también los candidatos. Estamos en línea con el diputado por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, alguien muy conectado, por supuesto, a la figura de la calle Pou, como ustedes saben, candidato a la presidencia, para conocer los detalles de lo que puede estar sucediendo hoy en la interna del Partido Nacional. ¿Qué tal, Álvaro? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto estar de vuelta contigo. Igualmente. Bueno, ¿cómo vienen las cosas? La verdad que muy bien, muy bien. Yo creo que en este caso se acompasaron dos cosas que eran importantes. En primer lugar, el resultado de la interna con aquel resultado que obviamente fue un resultado en cantidad de votos muy importante para el Partido Nacional y para nosotros la reafirmación por lo que veníamos luchando de la candidatura de Luis Lacalle Pou como candidato único al partido. Y después, esa noche, un abrazo entre Jorge Larraña y Luis Lacalle Pou, fraterno, sincero, sentido. Y bueno, después, procesos personales y políticos que se dieron, y justo antes que se iniciara el Mundial, que obviamente acaparó la atención de todos nosotros durante el mismo, o por lo menos durante la participación de Uruguay en primer lugar, previo a eso, la concreción en los términos informales, porque lo formal va a ser el 26 con la convención del partido, que se va a proclamar y se va a votar y proclamar oficialmente la concreción de la fórmula presidencial, cerrando, bueno, el círculo entre los dos sectores del partido con la propuesta de Luis para que Jorge Larraña lo acompañe a la fórmula presidencial como candidato a vicepresidente y la aceptación de Jorge Larraña de hacerlo. Y bueno, y después vino el Mundial y cambió el... no se dejó de trabajar, pero fue otro tipo de trabajo, menos público y más vestuario, ¿no? Ajá, y en el vestuario, ¿qué pasó? En el vestuario hubo mucha planificación, organización, trabajos en tareas programáticas, y bueno, armando todo lo que va a ser a partir de la semana que viene, bueno, el inicio, de hecho, de esta nueva etapa hacia las elecciones de octubre y hacia el balotaje de noviembre. Ahí está. Ahora, ¿todo es color de rosas o hay diferencias? No, en el partido nacional la verdad que la fórmula se definió rápido, se definió bien, se definió con mucho afecto y con mucho sentido la responsabilidad. En la gente uno nota, obviamente no tenemos todavía encuestas, porque las encuestas definieron con sentido lógico hacerlas después que termine el Mundial, o sea que no vamos a tener todavía impresión de la opinión pública sobre hoy, sobre la realidad política, pero uno nota que después en la interna incluso hay más ilusión que antes, que la gente siente que, bueno, que puede haber un cambio en el Uruguay, que siente que se puede ganar la elección y que, bueno, y que siente que es posible. Y eso, obviamente, condicionó positivamente a que el partido nacional cerraba la fórmula rápido de la forma que la cerró. Yo creo que, obviamente, para la estructura interna del partido era muy importante que los dos sectores estuvieran representados con sus líderes en la fórmula, porque cierra el partido y va hacia lo otro, que lo más importante era ir a esos votos que se quedaron en su casa el primero de junio, que es el 60 y pico por ciento, y bueno, ir a buscar a esa gente, muchas de las cuales no votará y muchas de las cuales estará atenta para saber qué propuestas hay, cómo cada uno se para frente a la elección. Nosotros sí tomamos alguna definición. El otro día hubo, el jueves pasado, la primera reunión conjunta de los comandos de Luis y de Jorge Larrañaga, de la parte técnica y de la parte política, ya empezando a ensamblar lo que va a ser la planificación publicitaria, logística, giras, y bueno, con una decisión que para mí es muy importante, que Luis quería hacerla, que es no cambiar el perfil de la campaña. Luis se sintió, es más, la pidió y se sintió muy cómoda como una estrategia de campaña por la positiva, sin agresión, sin descalificación, no dejando de ser firme en algunos conceptos, aún en la discrepancia, pero con ese estilo de campaña, y bueno, esa campaña la va a mantener el Partido Nacional rumbo a octubre. Claro, van a tratar de sacarlo de ese redil, ¿eh? Sí, van a tratar de... y hay episodios que pueden convocar de pronto una reacción. Sí, pero en esto uno puede ser firme en la crítica, es más, nosotros dijimos que no todo está mal y que lo que hizo el gobierno y puede estar bien, nuestra idea es elogiarlo, describirlo, mantenerlo, mejorarlo, lo que está mal lo vamos a cambiar y vamos a tratar de innovar, que quiere decir hacer cosas que no se hicieron. Obviamente, muchas de las cosas que están mal van a merecer la crítica o la discrepancia y no por ser positivos dejamos de ser firme en esos aspectos, con un límite que es la no descalificación personal. Ahí está. A propósito de esto, ¿no? De lo que este gobierno ha hecho de bueno o de malo, según tú, Álvaro. ¿Hay cosas que se van a corregir? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con respecto a la marihuana? Bueno, hay una ley que el Partido Nacional no la votó. Sí. ¿Y se va a dejar o...? Sí, el Partido Nacional no la votó y en realidad es una ley que creemos que en los hechos va a tener mucho problema de implementación, de aplicación. Obviamente no hay una posición tomada al respecto, nosotros en principio estamos en contra que el Estado tenga la función de plantar, de controlar, de suministrar a través de las farmacias, no creemos que es el camino. Y bueno, estamos buscando algunos mecanismos. Yo creo que tal como está armada la ley, va a tener tanto problema de implementación, es tanto una ley de papel y poco realista en la implementación, en la práctica, que bueno, que yo creo que en algunos aspectos la ley se termina cayendo sola. Tema ley de medios. Sí. Ustedes han tenido también una visión crítica, ¿verdad? Mira, hemos hablado, yo estuve en seis meses, casi siete en la Cámara de Diputados con este tema, en la Cámara de Diputados de junio del año pasado que entró la ley, hasta diciembre que se votó en el plenario, tuvieron cinco modificaciones, una de ellas eran casi 80 artículos, la ley tiene 183 artículos, y al final incluso hasta cambiaron la forma de quién iba a controlar el cumplimiento de la ley, porque estaba dentro del año electoral y no se podían crear cargos, y pasó a la URSEC, y la URSEC no tiene ni las competencias, ni las posibilidades técnicas, ni operativas, ni presupuestales para hacerlo, ni lo quiere hacer. Entonces, además la URSEC depende del Poder Ejecutivo, ni siquiera necesita venir al Parlamento o sus directorios, con lo cual es el control del Poder Ejecutivo sobre el contenido de los medios de comunicación. De hecho, la ley salió de la peor forma, la Cámara de Diputados. La verdad que dos consideraciones, una de fondo y una de forma. La de fondo creo que es una ley antigua, que es una ley parcial, que controla una parte de los medios de comunicación y deja afuera los medios que siguen creciendo en la medida que avanza tecnológicamente y avanza el mundo, que es obviamente los medios electrónicos, el Internet, las señales internacionales, que de hecho, aunque las quieran controlar, no las pueden controlar, las de cable, me estoy refiriendo. Muchas de ellas, a ver, las señales internacionales de cable en Uruguay no tienen señal propia, tienen señal americana y que es donde Uruguay toma la señal. Y para cortarlo implica una inversión en los hogares que es imposible de administrar. O sea, las soluciones no se aplican a ellos o directamente, eventualmente, esas señales no se pueden emitir en los hogares a través del cable, teniendo en cuenta además que esto puede generar demandas, que puede generar sanciones contra el cable operador que las emita, o sea, es todo un riesgo que lo hace inoperativo, con lo cual el control remoto le pasa por arriba a la ley de medios, ¿verdad? Y lo segundo, que tiene que ver con el control de los contenidos y el monopolio ante él, que son los otros tres parámetros importantes, más la asignación de frecuencia, que tiene que ver con la ley. Una ley hiperreglamentarista, una ley que controla contenidos, una ley que trata de, que por la vía de los hechos, y de hecho también lo hace por la vía del derecho, porque lo pone en un artículo casi a texto expreso, establece un monopolio ante él en lo que es el transporte para contenidos por vía de la fibra óptica, obviamente, con lo cual le habilita al monopolio e impide a empresas privadas utilizar el transporte a medio del transporte de la fibra óptica. Es una ley muy complicada que además en cuanto a contenidos puede generar el peor peligro que un medio de comunicación puede tener, que es la autocensura, que es lo más peligroso que a nuestro juicio puede generar. Es una ley, reitero, antigua, es una ley mirando para atrás, para una partecita de los medios y no para todos, donde no habla, por ejemplo, de la publicidad oficial, en una ley de 183 artículos hiperreglamentaristas, y además hay un tema de forma que no es en el medio de la campaña electoral, lo está tratando una comisión del Senado, tiene que tratarse en definitiva en la comisión del Senado, ahora le quieren hacer modificaciones para que quien establezca las sanciones no sea ni siquiera un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, sino sea el Poder Judicial, para eso hay que incluso consultar a la Suprema Corte de Justicia, o sea, más las inconstitucionalidades que todos los inconstitucionalistas han manifestado que la ley tiene, con lo cual le hace mucho más vulnerable del punto de vista de su aplicación. Bueno, se está tratando del Senado, tiene que tratarse en el plenario del Senado y volver a diputados porque la modifican nuevamente en el Senado, con lo cual hay un tema de forma que una ley de estas características, que controla los medios de comunicación, que controla los contenidos, que establece monopolios, que asigna frecuencias, no es el momento de mayor calma política, una campaña electoral para tratarla. Nos parece que es un tema para el próximo periodo y estamos comprometidos a trabajar una ley, no hablando para atrás, sino hablando de lo que viene, que las nuevas tecnologías se hable de telecomunicación. ¿Qué va a pasar con la política de asistencia social? Que tanto ha sido mencionado por este gobierno, en caso que el Partido Nacional sea... Nosotros vamos a mantener la inversión social. Quizá vamos a generar unos temas de mayor eficiencia, de mayor impacto. Es más, Luis Lacalle Pobre ha hablado de algunos temas sociales muy fuertes, como el tema de asentamiento, en un plan a 10, 12 años de asentamiento cero, y vamos a generar las bases para que esto ocurra si nos toca hacer gobierno. Esto no implica solamente asistencia social, implica multidisciplinariamente abordar un problema que se ha venido incrementando y se ha incrementado particularmente en los últimos 10 años en nuestro país. Asistencia social sí, inversión social también, tratando de generar una relación con la ruta de salida que hoy creo que ha faltado, que es primero la evaluación del impacto, que muchas veces no existe. Bueno, obviamente tenemos una inversión social, algunos economistas hablan de gasto social, yo le prefiero hablar de inversión social, pero muchas veces lo que no tenemos es control de, bueno, cuáles son los retornos, la evaluación, los indicadores, para poder medir el impacto que tienen. Lo segundo es que a este gobierno le ha faltado a nuestro juicio rutas de salida, que es tratar de que esta asistencia social genere reciclajes. ¿Y qué quiero decir con reciclajes? Las políticas sociales por definiciones, sobre todo la política de asistencia, son temporarias, porque si no dejan de serlo. El éxito de las políticas de asistencia son la temporalidad, quiere decir que hay gente que en determinado momento necesita una asistencia, y a partir de ahí, a través de la asistencia, empiezan por sí mismos a generar condiciones para el desarrollo económico, personal. Y bueno, en este sentido, le faltaron rutas de salida, que es ir incorporando a esa gente al mercado de trabajo, para que empiecen a caminar sin la asistencia, por lo menos en forma completa, ir gradualmente haciéndolo en sentido positivo. En este caso está la posibilidad de la recalificación laboral, hay 83 millones de dólares en el INEFO para recalificar laboralmente, para reinsertar laboralmente, y creo que de a poquito tenemos que ir tratando de generar rutas de salidas para ir reinsertando gente en el mercado de trabajo, e ir incorporando a otra gente que está necesitando la asistencia social. Nosotros debemos una definición muy clara, no vamos a bajar el monto a la inversión social, vamos a tratar de ser más eficientes en el gasto y llegar a más gente y de mejor calidad. ¿Siguen con la idea, en caso de ganar, de utilizar recursos humanos valiosos que no pertenezcan al Partido Nacional? Sí, sí. Las ideas no son buenas o malas en función de quien las proponga, yo creo que el tema del impacto y de la aplicabilidad de las mismas es clave. Y en esto creo que hemos dado prueba de tratar de incorporar gente que no tenía la historia ni militancia en nuestro partido, que coincide con nuestros objetivos, que pelea por las mismas cosas, que habla de gestión y trata de ser un enamorado de la gestión, que hoy es quizá uno de los temas que la gente más reclama. Bueno, la gente paga, es cada vez más costoso pagar impuestos y lo que reclama es contrapartidas, gestiones, servicios. Bueno, en el tema de educación, creo que algunos ejemplos hemos dado, y no solo en el tema de educación, pero con la incorporación de Graciela Bianchi, que viene fundadora del Frente Amplio, que no niega ni su origen, ni su pasado, ni su militancia hasta poco tiempo, lo único que dice es que quería incorporarse para seguir peleando por los mismos valores y por las mismas cosas que peleaba antes, donde no tuvo posibilidad de implementarlos dentro del Frente Amplio. Bueno, en ese caso, creo que hemos dado prueba de poder ser inclusivos políticamente. Y bueno, en ese sentido, si la gente nos da la chance de ser gobierno, también con ese talante vamos a buscar. Y me parece que ir a buscar a gente calificada, experiente, valiosa, más allá del partido al que pertenezca, es más, creo que habría una señal muy importante, incluso incorporar a alguna gente que notoriamente no provenga de nuestro partido, sino que provenga del gobierno al cual nosotros le ganamos la elección. Me parece que es una buena señal en algunos temas. En algunos temas nos tenemos que blindar del debate político cotidiano y para poder avanzar dos o tres años, poder avanzar rápidamente el Uruguay. Hay algunos temas que es necesario. Para no estar en la noria y en la disputa política cotidiana, necesitamos avanzar. Y en realidad, hay posibilidad de hacerlo. Creo que educación es uno de ellos. Y mira, yo participé en el acuerdo multipartidario de energía en el principio de este gobierno y cuando nos sentamos todos los partidos nos dimos cuenta que había un 95% de acuerdos sobre los qué, o sea, las líneas estratégicas aquí al 2030. Los cómo lo implementa cada gobierno. Pero yo creo que si empezamos a rascar en algunos temas, no hay muchas opiniones, empezamos a aflorar las coincidencias y podemos avanzar. Bien. Álvaro, dame alguna noticia con respecto a qué pasó en los vestuarios en estas semanas. Decime algo que genere un comentario especial o que despierte la tensión. A ver, bueno, se definió la fecha de la convención, el 26 de julio va a ser en Canvaura, la convención del Partido Nacional. se va a tener pronto ahí un borrador de que es el programa único de gobierno del partido, donde, bueno, ya hay un grupo técnico trabajando, estamos evaluando en ese sentido, haciendo un seguimiento no sólo para los temas en los que había coincidencias, que son un 95% de los temas programáticos, sino de que ellos que había alguna diferencia o mirada diferente poder zanjarlas de la mejor manera, incorporar algunos temas nuevos que se van a ir incorporando al programa de gobierno que no estaban en la agenda, uno es el tema de descentralización en forma importante. Bueno, de ahí se va a elaborar un documento que se va a votar el 26 en la convención. Me parece que eso es una noticia vinculada a una planificación que estamos haciendo. Después, obviamente va a empezar todo un tema vinculado a la presentación de los equipos, hay todo un tema vinculado a la integración de los equipos técnicos, producto ya del acoplamiento de la fórmula y de empezar a caminar juntos y a trabajar en forma conjunta el equipo de Jorge Larrañá y el nuestro, que ya han habido dos reuniones y se van a seguir haciendo reuniones semanales en ese sentido, donde se está empezando a diagramar lo que es la logística, movilización, con giras, presentaciones y eso y después el otro carril que todavía no está definido que es el tema publicitario con una premisa que es la que te dije al principio, Luis hizo mucho hincapié que él va a mantener y quiere mantener y yo creo que la gente lo avaló y además hubo como un acuerdo en el comando conjunto de una campaña por la positiva. en una elección interna hay que pensar porque hay que confrontar también en una elección nacional nosotros vamos creo que Luis ha sido muy claro que ojalá pueda haber instancias de debate público entre los candidatos a presidente no parece que es sano ¿tienen esperanza? ¿tienen esperanza? me parece que es sano debatir no es pelearse es intercambiar no, por supuesto es un instrumento para que la gente se informe y pueda decidir mejor pero para estas cosas se han necesitado por lo menos Sí, sí, sí y esos dos no es como algunos están reclamando si tiene ganas Bordaberri de debatir y ganas la calle Pou de debatir ¿qué debatan entre ellos? Lo que pasa es que hay un tema determinante que es quien hoy porque uno tiene que vivir de realidades políticas hoy el partido con mayor intención de votos aunque creemos que justamente si nosotros hacemos la campaña que estamos esperando a hacer y se continúa esta ilusión y al resultado de la interna no por tantos el partido con mayor intención de votos en octubre va a ser el Frente Amplio y Vázquez es el candidato o sea uno de los candidatos que va a ir al balotage porque estamos seguros que va a haber balotage en una vuelta y que nadie va a tener mayoría parlamentaria en octubre va a ser Tabaré Vázquez con lo cual obviamente uno de las variables permanentes en cualquier debate es Tabaré Vázquez uno de los elementos que se va a manejar es la confrontación izquierda-derecha ¿verdad? ¿ustedes se admiten de derecha? no, yo no la verdad estoy muy lejos del tema nunca me he definido como tal mi trayectoria vinculada a temas gremiales estudiantiles ¿no? yo creo que lo va a instalar el tema del Frente Amplio porque obviamente le sirve para broquelar su interna yo creo que eso está por encima la gente le pasó por encima esas definiciones creo que la elección interna fue un bien bien claro eso cambió el paradigma de la próxima elección acá va a haber mucho más quien mira para quien entiende la sociedad de hoy quien puede entender la del futuro y quien está todavía con con mochilas del pasado tiene mucho que ver con lo moderno con la renovación con la innovación con la gestión tiene mucho que ver con eso Álvaro ¿van a anunciar quién es el ministro de economía antes de la elección? no lo sé no lo sé ese es un detalle importante entre los grupos técnicos no, pero ese es el equipo técnico no, no, bueno entre los equipos técnicos obviamente va a haber uno de economía y se va a presentar el equipo de economía ajá obviamente se va a presentar el equipo de economía de pronto todavía no se sabe o no hay una predisposición o no se ha reflexionado o no se ha llegado a decisiones de si se va a dar el nombre del no hay una decisión obviamente Luis no ha tomado una decisión en sentido lo que sí en los equipos técnicos de los diferentes grupos los tradicionales y los no tradicionales con grupos como temas medioambiente o el tema seguridad vial además los tradicionales de cualquier equipo de gobierno pero la integración de los equipos técnicos ahora es para empezar a preparar concretas medidas de gobierno para que la gente sepa clarito si nos vota cuáles son las cosas que vamos a hacer y bueno y dentro de eso hay un equipo de economía que va a trabajar yo no sé si el perfil va a ser nombrar a uno vinculado a la asociación con un ministerio o es el equipo como tal de todas maneras va a haber alguna sorpresa ¿alguna sorpresa? sí pero vamos a esperar en el ámbito económico dices va a haber va a haber sorpresa en los equipos técnicos gente que se va a ir incorporando que uno no la tiene hoy en la mira que además no tiene visibilidad política no tiene visibilidad política en los equipos técnicos en más de uno gente sin visibilidad política previa pero que tiene una experiencia importante en el ámbito público en privado que se involucra mucha gente que por primera vez quiere involucrarse y se siente parte que hay que dar la mano para cambiar algunas cosas al Uruguay bueno lo vamos a tener trabajando y colaborando con las propuestas bien Álvaro esto es un título esto ya es información que puede comenzar a circular ¿verdad? lo de las sorpresas además son muy atractivas estaremos entonces en plena campaña ¿cuándo ustedes comienzan a realizar ya movilizaciones? y bueno la semana que viene ya empiezan a haber algunas y después yo creo que un poco el lanzamiento formal es el 96 de julio con la convención del partido con la votación de la fórmula y el programa único bien ¿la cultura? Álvaro hay un tema de cultura sí sí la cultura para nosotros es un tema clave que además permea una cantidad de disciplina ¿no? sí es un tema permanente lo mismo que medio ambiente son temas que permean las disciplinas nosotros vamos a trabajar bastante en cultura hay quienes afirman que es más estamos con la trabajando mucho con unas ideas que nosotros compartimos y ha habido varias reuniones con varios actores de la cultura que son los gestores culturales y bueno vamos a trabajar esa idea va a haber una linda presentación también esa es buena porque la cultura ha sido muy olvidada ¿verdad? por los partidos fundacionales y ha hecho que cultura de sentido bien amplio ¿no? no claro pero hay quienes explican por ejemplo el auge de la izquierda de nuestro país entre otras cosas por un cambio cultural que se trasladó a la gente y que los partidos este el partido nacional y el partido colorado no advirtieron en su momento ¿verdad? también es verdad que mucha eso en parte es verdad y también es verdad que mucha gente que uno no esperaba hoy está viendo con simpatía esta esta oleada esta ola de renovación y de innovación que se está embanderada en el partido nacional mucha gente que no tiene origen blanco o que no es nacionalista pero que le gusta el estilo le gusta la forma le gusta lo innovador se está acercando y alguna gente que realmente nos sorprenda así que seguramente el tema cultura sea uno de los lugares donde aparezcamos con alguna sorpresa ¿por dónde está el ciudadano hoy? esa es una de las preguntas que dejó la última elección interna estamos esperando hacer algunos estudios cualitativos más allá de la recorrida yo de fin de semana hicimos entre viernes y domingo hicimos 12 reuniones de la 404 en los barrios vamos a terminar el fin de semana que viene con 30 agradeciendo obviamente el resultado de la elección que además fue muy exitosa no solo porque Luis es el candidato sino además que la lista 404 fue la más votada en todo el país pero nos sirve para saber qué es lo que está pensando la gente que en realidad la gente que está militando traslada lo que escucha lo que ve y nos sirve para ir viendo eso y en realidad el que no fue a votar también fue de un mensaje ¿no? claro y el que fue a votar y votó en blanco también de otro mensaje pero por supuesto y bueno y nosotros estamos yo estoy obsesionado por hurgar un poquito más con algunos estudios cualitativos más que cuantitativos a ver qué pasa por esa cabeza seguramente desinterés seguramente mucha gente se sienta defraudada bueno hay que ir a buscar eso cuando uno cuando uno va a convocar a la gente y la gente se involucra está jugando también con una cantidad de expectativas y de esperanza hay que ser muy cuidadosos claro dadas las circunstancias se piensa que va a haber menos peso en el voto de los uruguayos que viven en el exterior parecería parecería pero bueno nosotros igual alguna actividad con gente en Buenos Aires hay una colonia uruguaya en Buenos Aires muy importante en Colombia votantes blancos también en Buenos Aires en Argentina más que en Buenos Aires muy importante porque hay mucho en Entre Ríos mucho en Santa Fe así que bueno alguna actividad seguramente se haga ya también muy bien Álvaro te agradezco mucho por este tiempo has sido el diputado por el partido nacional Álvaro Delgado bueno tendremos la oportunidad seguramente de seguir conversando en una próxima te vamos a fastidiar dale con gusto Jorge es una alegría siempre un abrazo grande chau chau